Si ayer nos comíamos sin las luces, ¿cómo puede ser posible que me acuses? Si yo decía, cómprate lo que te guste, y también como nadie te lo puse, ya, ya This is the remix, dime que tú esperas de mí No creas mujer, que yo esperaré por ti Me da el tiempo sacado y ya me tengo que ir La pasión ya se agoté y yo no voy a insistir Y aunque quiero beber no puedo Aunque me muera de deseo No estás pa' mí por lo que veo Mientes lo sé, pero te creo Aunque puedo, bebé, no No te creo, y si te picheo Cuido que te enamoras, es la suerte de lo feo Me la paso viéndote en Insta, ni me lo creo Me veo loco que no te deseo, pero te texteo Hola, si no va a cambiar, quédese sola Mejor es perderte que perder las horas Me dijo te amo y fue de embuste Tu cama tiene la culpa que me guste Yo sé que no es en serio Me di cuenta desde que la busqué Me dijo te amo y fue de embuste A su sistema puede que me ajuste Pero como novia no, no se me disgusta No quiero un pedazo de tía Yo te quiero completa Te quiero completa, baby No te quiero compartirla Yo te quiero completa Te quiero completa, baby Y no sé qué pasa después de esta cerveza A ver si prendo una, pues te doblo la cabeza Esperando que me escriba porque en verdad me interesa Aunque sea tu plato de segunda mesa Y de lo balsa Y después no hace nada me rechaza Estás buscando que te cogen alta otra vez Y que te rompa otra vez Y aunque quiero beber no puedo Aunque me muera de deseo No estás pa' mí por lo que veo Ya sé que tú no estás pa' mí Bien, te lo sé, pero te creo Aunque vuelvo a ver La mentira más famosa de mí Es que me olvidaron Que ya me borraron Pero me obligaron A llevarme a sus amigas Yo con ellas gano Ahora es Valentino Si no fue Ragamo No me llames Yo te llamo Pensé que navegaría por tu agua Y me ahogué en lo llano No pusiste de tu parte Yo tampoco de la mía Por eso fue que al final fallamos Nuestro amor es de condones Tú eres la musa De los temas que uno compone Los cuartos de hoteles Los pedía con balcones Y la realidad del caso Es que pa'l sexo no se opone Aún me busca Dicen que cuando es prohibido Es que me gusta Yo la puse en poses Que ni en Kama Sutra Tengo dueña Y ella dice que la vida es injusta Tú ya sabes que eso ¿Quién está matándole lía? ¿Por qué carajo está tirándole a mis amigas? Dicen que me quieres Pero ya sé que es mentira Papi, el mundo gira Y te va a regresar Lo que conmigo estás haciendo mal Y aunque mentes sabes que no es igual Dicen que no en el día Pero por la noche me di cuenta Que me tiraste la señal No te quiero compartir Te quiero pa' mí completo Si quieren secreto No voy a discutir Pero si estás jugando Entonces mi amor También te reto Cambiamos el libreto Y te vas a arrepentir Y aunque quiero beber No puedo No puedo Aunque me muera de deseo No muero No está pa' mí Y por lo que veo Yo sé que eso no está para mí Miente lo sé Pero te creo No está pa' mí Y por lo que veo Miente pero sé la verdad Tu mentalidad no va de acuerdo a tu edad Será solo una noche No será una eternidad Si como baila lo hace Tengo curiosidad Y te lo juro que trato Me desvela mirando tus retratos Botellas de whisky La busca el tabaco Ya todo es sacarte de mi mente Y no te saco Fue un asalto, un atraco Confiéseme en lo que sientes mujer Confiéseme y nadie lo va a saber Bebé Tenemos poco tiempo pa' perder Juega conmigo y no voy a caer otra vez Tú no tienes piedad Aparece y de repente te vas ¿Qué tan importante será? El mensaje que te llegó Que no dejas que veas Yo no estoy pa' esto Pa' el carajo tu pretexto Pa' sacarme el odio que tengo adentro Un perreo de eso Que en la pared me tengan preso Hasta que en la noche me voy a olvidarme de ti Pero de la nada Tu recuerdo vuelvo a mí Eres la única Que gana encima a mí Hoy quiero hacerlo Como aquí ya ven el balcón Pero no sé a quién le miento Si yo nunca tuve tu corazón Y aunque quiero bebé no puedo Aunque me muera de deseo No muero No estás pa' mí por lo que veo Ya sé que tú no estás para mí Mientes lo sé pero te creo Yo no te pa' mí por lo que veo Lexun Bravo Alejandro OMB Raid ya be Raid ya be Braidiago Quieren secasus Volcanico